¡Mira su! ¡Mira nomás! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira nomás que chulada, bro! ¡Ay, jodela! ¡Ya cayó uno! ¡Mira! Buenas tardes Amigo el chico una vez más para... ...unos vez más aquí... ...pescando, vamos a buscar los bagres ahorita en la tarde, estoy con mi bro Jique y mi bro... ...Cortez, vamos a ver a ver... ...a ver cómo nos va y este... ...y ahí subimos el video ¡Ay, jodela! ¡Está bueno! ¡Ya cayó uno! ¡Ey! ¡El primero! ¡Está bueno eh! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira nomás que tú lo jalas! ¡Ya se conectaron, ya se conectaron! ¡Mira nomás! ¡Qué locos esta chico! ¡Miria! ¡Mira! ¡Está buenísimo este! ¡Súper bueno! ¡Mira nomás bro! ¡Que chulada! ¡Mira nomás que burbujón! a ver ah las 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 Miren nada más señores, miren nada más que es limalón. ¡Hala, dicha! ¡Ahí está, miren! ¡Ahí está, miren! ¡Ahí está, abajo! ¡Ah, su madre! Miren señores. ¡Hermoso, hermoso, madre! ¡Aquí está! ¡Ya he visto que! ¿Tiene campanera? No, no traigo campana. ¡No, no traigo campana! ¿Tres pinces, Bruno? ¿Tiene acá? Sí. Ahí está, ¿qué le da una chica? A ver, ¿por qué no traigo el pinco y gancho? ¿Y no abre la boca este está? ¿Está en atrás? A ver, tráelo, a ver si... Ya salió, creo. Ya salió. No, acá. Este, este güey, nomás lo metes así. Alí, ¿no? Ajá, y le das... Y le das vueltas para donde quiera. Ahí está el primero. La carnada. Carnada mágica. El montaje. ¡Ajá! Este, como algo. Sí. El monstruo de río. Pescando bagres. ¿Lo vamos a soltar, no, bro? Sí, amor. ¿Lo vamos a soltar? Como lo quieras. Porque está malo. Sí, sí, soltalo. ¿Sí? Sí, está bien. ¿Ahorita si agarramos otros? Sí, no, no. Bueno. Vamos a dejarlo que crezca más. Más grandecito. ¡Ja, ja, ja! El montaje que estoy usando, ya lo conocen. Un stopper. Unas perlitas. El plomo. Un destorcedor. El líder. 50 libras. El demon dragon. La carnada. Estamos usando blue guill. Y shiners o rochers. El demon dragon. Ahí está. ¿Qué? ¡Ay, sobre la punta! ¿Un balay? ¿Eh? Sí. ¿Un balay no? ¡Eh, el dedito! ¡Ay, tú del año! ¿Sí? ¿Qué es? No, el balay. ¡No, tu balay! ¡Guau! ¡Guau! no vayas ahí mira 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 nomas mira nomas que chulada no jude prende la luz de arriba ahí esta mira nomas que hermosura lo que querías wow hermoso wow chicharrones carnitas caldo una hermosura me tiembla hasta las patas te imagino te acuerdas al que se nos fue esta maravilla 20 pulgadas yo creo que más hermoso hermoso wow wow no 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 oh darlo seguro picharrones uno más señores mira mira ahi esta este caio con los otros con los los ok ¡Ahí están! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Tiene rato que andaba... Sí ¿La misma? Jajaja Tiene rato que estaba piquitito No sé si estaba metido Más que está chiquito Sí, está chiquito No, no, no No, no Saluda Saluda a la cámara Sácatela ¡Ah! Se la activa Nos lo vamos a comer ¡Frito! ¡Frito, frito! ¡Ah! ¡Eh! ¡El bueno! ¡Ah, por cooso! Ja, adiós, el bueno ¡Oh! ¡Oh! Por fin cañon Este es el monstruo Cuidado Cuidado Ay joder Uno mas señores Miren Otro mas señores Miren Puro monstruo Puro bonito Puro Lo trae bien agarrado de la boca Ahí esta Vamos a seguir otro ratito Este esta buenisimo Prendete la otra Este esta buenisimo No es la mía No A ver dale No Bro agarra mi lampara y alumbra No es la mía 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 Acá se quedó la llanta A ver, luego la chiquita se lea en máximo. ¿Eso sí? No, qué chiquito. Está bien. Uno más, señores. Hermosa. Mira. Limpiecito. Y venía de la orillita. Ya se escapaba. Ahí está la carnada que estamos usando. Se escapaba. Nada más se edita lo pone con el lombriz. Mira nada más que chulada. Mira el gualai. Miren qué hermosura. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o no? ¿Cuatro vagres? Cinco vagres. Cinco vagres. Monstruos. Un gualai. Mira. Ahí está. Ahí está. Ahí está, señores. Lo de la noche. Ay, joder. Espacio, 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 espacio. Ala. No había sentido un masivo, eh. Como este, güey. Ahí está. El primero de Cortés. Mira. Ahí lo peleamos. Ay, qué. Pues será porque está muy lejos del rey. Vete, métete al agua allá. A la orilla. Ándale. No le doy mucha cuerda, güey, porque se te pela. Ay, joder. Espacio, rojo. Relájate, te cansa el brazo. Míralo. A ver, mira, vamos. Espérame, ahí te lo. ¿Cómo es esta cosa, bro? No, pues. Ah, mamá se prende, me dice, espere. Para la cámara. Ay, joder. Pero tiene, tiene... No, está la cámara. Míralo. Ahí va. Ahí está, mira. Ahí está, mira. Ala, micha. Mira, está la simonía. No, hombre. Mira. Está como los otros. Mira nada más. Qué chulada, bro. Este agarró petazos o qué? Sí. No, por ahí un bote lo veo. Mira. Qué chulada. Azo, mecha. No, hombre. Ahí está. Ahí quedó. Ese está malo, ¿no? Sí, sí está. Bajo este. ¿Te lo vas a llevar o lo vas a soltar? ¿Lo vas a soltar, no? Sí. Sí, porque está muy... Mira acá ni malón. El primero, pero bueno. Ahí está. Eso es una foto. ¿Ya le corto así? Luego, grábale. ¿Por qué? Ahí está. Va a soltarlo. Esperame bro. Ahí está Porque te lias otro día Ay, joder Otro más de cortes Ahí viene Ahí está, joder No, muerden feo Ahí está uno más No, muerden feo